Ah, bueno, ¿y ya guardo las dos tortas de chocolate? Sí. Mire, les recomiendo, estos panes salados son bien deliciosos. Eh, Bea, ¿sabes qué? Cóbreme solo las dos tortas. ¿Y el pancito? No, ya no. Ya me acordé que tengo pan en la casa, sí, sí. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Cóbrese. ¿Cuánto es? Serían dos dólares. Listo. Préstame para empacarle aquí en esa funda. Eh, no, no, no. Le recomiendo, para su mayor comodidad, permítame. Ya, bueno. Dos dólares. Ya sabes qué? Quédese con el cambio. Aquí está. Excelente atención. ¿Me quedo con el cambio? Propina. Bueno, está bien, muchas gracias. Eso mucho. ¿Compraste los panes? Tengo demasiada hambre, amor. Más que eso, mi amor. ¿Cómo que más que eso? ¿Qué? ¿Compraste café o qué? Mejor que eso, vea. A partir de hoy, usted me va a idolatrar el resto de su vida. ¿Qué? ¿Por comprar unos panes y es rápido también porque tengo hambre, Mateo? No, más que eso. Mi vida, venga, le cuento la historia. Imagínense que pedí dos tortitas de chocolate, que pancito. Y cuando llegué, me di cuenta que en una funda, en esta funda, había otra fundita pequeña con muchos dólares. ¿De qué estás hablando, Mateo? O sea, ¿cómo? Vea, vea. Yo sé que esto parece irreal, pero habían por ahí 1,500 a 2,000 dólares en esa funda. ¿Es en serio, Mateo? ¿Y qué hiciste con la funda? Pues bueno, yo me puse listo, de vivo. Yo, ay, sí, solo quiero comprar solo las dos tortitas, ya no quiero pan. Y me llevé todo el dinero. Ay, por eso que te amo, mi amor. Es que tú eres demasiado inteligente. Pero a ver, ¿de cuánto estamos hablando? Hágalo, sí. Hágalo sonores. ¿Ah? ¿Cómo la viste? Ay, Mateo, por Dios. Te estoy diciendo que tengo hambre y viene con tus bromas. ¿Qué es esto? O sea, ni siquiera están las tortitas de chocolate que estabas diciendo. Buenas. Buenas, bienvenida. Este, señorita, disculpe, ¿cómo tienen los panes? Ah, tengo de diferentes precios. ¿Cuál quería? Tengo pan campesino, tengo salados, dulces, también hay unos rellenos de chocolate que son riquísimos. Puede ser unos así salados, pero tengo esta moneda, no sé si me alcanza. Ah, sí, sí le alcanza. Le alcanza para un pan. Ya. De sal. Démelo, no hay problema. Es para llevárselo a mi mamita, lo que pasa que estoy buscando trabajo, pero es la única moneda que tenía, aunque sea para que ella pueda comer algo. Sí, comprendo. ¿Y está buscando trabajo por toda esta zona? Sí, ya me di la vuelta a las dos manzanas, pero nada, al parecer la gente me dice que no tienen plazas de trabajo o que ya están despidiendo. Pero bueno, no pierdo la esperanza, sé que puedo encontrar algo y además también caería de mucha bendición un trabajo ahorita porque mi mamita está medio complicada de salud y la tengo cayendo en algo. Solamente es la única persona que tengo en este mundo. Lo lamento mucho, señor. No se preocupe. Bueno, le voy a servir su pan. Claro, claro. Sí, me puede pasar también esa funda de papel. Ah, sí, mucho. Pero, señora, tenga mucho cuidado. Este dinero está aquí en esta funda. Puede que alguien llegue y se lo lleve. Y solamente un pan. No nos alcanza ni siquiera para los dos. Ay, Mateo, ya, ¿sabes qué? Mi amor, le juro que acá había una funda de billetes. Pero, ¿de qué estás hablando? O sea, Mateo, ya. ¿Quién es la señora que se supone que te vendió los panes? La de la panadería. A ver, mira, ¿sabes qué ya? Lo que vamos a hacer en este momento es ir a la panadería a reclamar porque nadie debe ver la cara de mi novio. Vamos. Móvete. Tengo en la cabeza en tantas cosas. Es que como estoy sola aquí en la panadería, imagínese, yo pensé que este dinero se me había extraviado. Ay, mire, bueno, gracias a Dios quizás lo pude ver y se lo entregue a, imagínese, otra persona. No. Guárdelo bien porque se ve que es mucho dinero. No sea tan humilde. No se trata solo de Dios. Se trata de que usted es una buena persona con buenos valores y principios porque imagínese, cualquiera hubiese tomado ese dinero y se lo lleva. Bueno, o sea... Imagínese que ni siquiera tenía para comprar un pan. Eso fue lo que siempre me ha enseñado mi madre, que sea una persona honesta y que nunca se tiene que tomar las cosas que no son nuestras. Así, así debe ser. Y qué bueno que su madre le pudo inculcar esos valores. ¿Sabe qué? Le voy a servir los panes como le dije. Venga. Muchas gracias. De sal me dijo, ¿verdad? Sí, de sal. Este, ¿sabe qué? No le voy a llevar... No le voy a dar uno nada más. Le voy a llevar esto y se lo voy a llevar de regalo de mi parte a su mamita por crear una persona con tan bonitos sentimientos. Oh, gracias. Muy amable. Mi amor, esa fue la mujer que me vendió este pan. Estoy viendo que le llamó la atención las tortitas. Sí, bueno, me gusta un poco el chocolate. Bueno, si quiere puede tomar una. ¿De verdad? Claro. Pero mira, o sea, está haciendo el mismo truco que hizo contigo con el señor. Bueno, este está bien. Bueno, ese también se lo doy de cortesía. Ay, bueno, tengo su... No se preocupen, déjelo así. ¿Qué hacemos, amor? Es que ni siquiera entiendo si es alguna estrategia de marketing engañando a las personas. Le manda saludos a su mamita y bendecen. Oiga, muchas gracias. Que Dios le pague por todo lo que está haciendo. De verdad. Y espero consiga trabajo pronto. De amor, ahí viene. Vamos por allá. Bueno, muchas gracias. Tengo la fe de que sí lo va a hacer. Con esa honestidad, cualquier persona le gustaría trabajar con nosotros. Que Dios la escuche. Bueno, muchas gracias. Dios le pague. Amén. Para mí, para mi mamita. Hola. Buenos días. ¿Los conozco? No, pero somos personas muy sociables. Nos gusta conocer a las personas, hablar. Y la verdad, su situación de pronto, pues con la ropita que trae. Pues me da curiosidad y me gustaría saber un poco de usted. Este, sí, mucho gusto. Bueno, estoy por aquí buscando trabajo, pero dígame qué necesita. ¿En qué le puedo colaborar? Bueno, una preguntita, señor, si no le incomoda. ¿Qué carga hay en esa fundita? ¿Qué compró? Ah, esto de aquí son unos panes que me obsequió la dueña de la panadería para llevarle a mi mamita. Me los obsequiaron. Ay, qué rico, mi amor. No se te antoja como que comer un pan. O sea, no hemos desayunado. Ay, sí, hermano. Usted no colaboraría mucho si nos vende esa funda de pan. Ay, no, porque, o sea, lo que se regala no se vende. Si quiere yo le puedo regalar otro pan a usted para que pueda saciar su hambre. No, señor, es que queremos toda esa funda de pan. Lo que pasa es que, como le digo, no hemos desayunado. Y ya voy por el trabajo, no me da tiempo de comprar pan. Así que, véndanos ya, ¿sí? No, lo siento mucho. Este es un regalo que me dieron específicamente para mi mamá y no, no, no lo... Amor, saque el dinero. A ver. Mira que tiene. 10 dólares. Por una funda de pan que no le costó nada. Este... ¿Qué tal el negocio? No, no, la verdad que lo siento mucho, pero no puedo aceptarlo. Es que es un regalo que me dieron para mi mamá. Ya, 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 entendí. Usted es una persona difícil de convencer. 15 más, 25 dólares por la funda de pan que no le costó nada. Acepte, señor. Es una gran oportunidad para usted. Es que, no, ya esto se está poniendo un poco raro porque... No entiendo por qué tanta insistencia e interés por unos panes que me regalaron. Sabes que yo... Yo mejor me voy. Muchas gracias. A ver, a ver. Usted no se va a ningún lado. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? Oye, me pongan... No me pongaste esto, hermano. Me pongaste esto. Ey, ey, ¿qué pasó? ¿Por qué me quieres...? ¡Se ve la funda de pan! ¿Qué está pasando aquí? Definitivamente usted no tiene escrupulos, ¿no? Eh, señor. Puede seguir su camino. Yo me encargo de esto. ¡Ay, se fue! Uy, señora, ¿por qué usted viene acá echada metida? Para empezar, yo no la conozco. Pero a este señor sí. Y no tiene para nada ni valores, ni nada. Ay, vea, vea, señora. Si yo quiero un ser bombo, hoy se lo pido a mi mamá. Además, ¿qué pasa? ¿Cómo que...? Estamos haciendo un negocio con el señor. Claro. Usted quiere esa funda porque muy bien vio que yo coloqué allí un dinero. Ah, bueno. Entonces, si admite que usted está jugando con la gente. Pues, ¿por qué a mí no me dejó la plata en esta funda? Solo hay un pan. Porque usted sí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y no le importó. Tomó algo que no era suyo, señor. Pero es que solamente vio la oportunidad y la tomó, pues, señor. Señora, obviamente, si yo veo una funda de dinero, yo la voy a tomar porque necesito el dinero. Claro. Tan fácil y sencillo, ¿verdad? Ir por la vida, pasando los límites de la confianza de las demás personas, tomando lo que no nos pertenece. Así no es la vida, señor. Si ese dinero no era suyo, simplemente me tenía que decir. Bueno, ya. ¿Y qué? Entonces, devuélvame por lo menos los cinco dólares de este pan. Mira, agradezca que no llamo a las autoridades. Mi panadería, porque soy la dueña de la panadería. Tiene cámaras por todos lados. Y si yo quisiera, pudiera llamar a la policía. ¿Me escuchaste, mi amor? No, ya. Oíse el negocio de mi vida. Un pan por cinco dólares. Camine a ver. ¿Dónde está el muchacho? Mamá, mamita. Hola, amiguito. Ay, mamita. Aquí estoy de nuevo. Bueno, aunque he caminado mucho por casi toda la ciudad buscando trabajo, pero nada. Al menos pude traer unos pancitos que me regalaron para pasar el día. ¿Cómo te ha ido mi hijo este día? Ay, no, cansado, pero esperemos en Dios a ver qué pasa. Te digo que me acerté a una panadería y la señora tan amable me regaló unos pancitos. Ya tenemos para comer, aunque sea. Qué buena, amiguito. Mamá, mira. Todo este dinero. ¿Qué eso? Yo no, no. Yo creo que la señora de la panadería se equivocó y puso por accidente este dinero aquí. Pero mira, podemos con este dinero, puedo llevar para tu tratamiento. Y así ya no estés tanto tiempo en la silla de ruedas. Y también podemos, mira, como se acerca el Día de las Madres, celebrarlo a lo grande. ¿Qué te parece, mamá? Oh, increíble. No, mi hijo. Ese dinero hay que devolver. Nosotros podemos ser pobres, pero no podemos tomarnos lo que no es de nosotros. Hay que devolver bien. Pero, mamá, nadie nos está viendo. Ni tampoco van a saber qué va a pasar, de dónde viene ese dinero. Esto es una bendición. Dios nos está mirando y no podemos disponer lo genio. No, mi hijo. Vaya y devuélve ese dinero. Ay, está bien, mamá. Está bien. Ay, me dejé llevar por el momento quizás la necesidad que estamos pasando, pero tienes razón. Sí, mi hijo. Que este dinero no nos pertenece. Sí. Eso no es nuestro. Hay que devolver. De verdad, voy a la panadería. Vaya, mijito. Señora. ¿Sabes? Yo ya iba a su panadería para devolverle el dinero. No hemos tocado nada, ¿sí o no, mamá? No hemos cogido ningún billete ni nada. No, mi hijo. Tenga. Bueno. Le voy a aceptar por ahora. Pero yo no venía a esto, precisamente. Venía porque me da mucha curiosidad conocer a tu mamá, como me lo conversaste en la panadería. Y para confesarte, no fui del todo sincera contigo. Pero, ¿por qué? No entiendo qué está pasando. ¿Por qué dice eso? Yo no soy una simple empleada de la panadería. Yo soy la dueña de esa y de otras, en otras ciudades. Por eso, capaz, no me había conocido. Pero no entiendo por qué está vestida así y también se hace pasar por empleada, si es la dueña. Como te dije, te pido disculpas porque sí te mentí en ese sentido. Pero es una larga historia. El punto es que yo quiero colaborarte con el tratamiento de tu mamá porque lamento mucho la situación por la que estás pasando. Todos pasamos por malos momentos. ¿En serio? ¿De verdad va a ser eso por nosotros? Y no solamente eso. Vamos a decir que esto es un adelanto por el trabajo que vas a desempeñar en la panadería. ¿Voy a trabajar con usted? Exactamente. No quiero que pienses que te estoy regalando algo para que no te sientas de esa manera. Mira, quiero que trabajes en mi panadería porque demostraste ser una persona muy honesta y eso es precisamente lo que quiero en mi negocio. Mamá, mira, con este dinero podemos colaborarte para tu tratamiento y también podemos pasar bien el Día de las Madres. Muchas gracias, señora. Mamá. Ay, mi hijito lindo. Gracias, papito Dios. Señorita, Dios le pague. Que Dios le bendiga y le dé mucho en abundancia. Muchas gracias. ¿Cómo podamos nosotros agradecerle a usted por tan buen acto de su parte? Dios le pague. No, no, no imaginaba por qué esto iba a pasar justo ahora. Y más cuando estaba buscando trabajo. Y le agradezco mucho, en serio. Verá que me voy a esforzar mucho para dar lo mejor de mí en su panadería. Y así que sea la mejor de toda la ciudad. Va a ver que no se va a decepcionar. Ese es precisamente el entusiasmo y la honestidad que necesito en mis empleados. Y no tengo la menor duda de que todo va a salir bien. Y más ahora con todo lo que escuché, todos los principios y los valores que tu mamá te ha creado, no tengo la menor duda. Sí, ella siempre ha sido esa persona que me guía, me está dando consejos. Y por eso es que siempre hemos sido así, honestos con todo. Aunque estemos en necesidad, pero la honestidad siempre va primero. Es lo más importante. Y bueno, entonces te espero mañana a primera hora en la panadería. Y espero que sí puedan disfrutar el Día de las Madres. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Dios le pague. Dios le pague. Que Dios le bendiga y le dé mucho, mucho, mucho a usted, a su familia y a su negocio. Amén. Nos vemos, hermanito. Ya, nos vemos. Mi hijo. Mi hijo. Mi trabajo. Y mira, con este dinero también podemos pasar bonito. Te voy a comprar un poco de ropa y también para el Día de las Madres y llevarte a algún lugar o algo. Mira, mamá. Tú también, mi hijita. La honestidad es el valor fundamental para que los seres humanos vivamos en armonía en esta sociedad. Yo soy Gaby Villalobos y recuerda que todos estos videos son totalmente dramatizados. Ninguno de los actores que hemos participado en este video ha sido afectado ni física ni psicológicamente. Trabajamos con mucho cariño todos los días para llevarles hermosos mensajes de reflexión. Hasta mañana.